de millones después de 60 años la población sigue siendo en cuba de 10 millones y eso mismo que ha aplicado en venezuela un genocidio manifiesto a objeto de reducir la población porque es muy difícil controlar a 32 millones venezolanos que tenemos el adn de la libertad que 10 millones que lo que ellos pretenden 10 o 12 millones ahora mismo usted pueden ver al tirano nicolás maduro de origen colombiano quien mantiene también mantuvo un secretismo el mismo secretismo que tuvieron en relación a la muerte de chávez que fue una prácticamente siendo un tirano en venezuela fue víctima de fidel y de y de y de maduro bueno lo tuvieron en secreto a conciencia de que había muerto del 28 para el 29 de diciembre ahora mismo mantienen un secreto durante todo este tiempo mantuvieron un secreto nicolás maduro y los jerarcas para manipular y lograr que la epidemia avanzará en venezuela los primeros síntomas del coronavirus esto es importante destacarlo ya el hospital militar que llegaron nueve personas de irán también ha inundado el hospital militar a los arbelo y el personal se habla de que el personal que trabaja ahí también está afectado por este por este virus ahora bien sería importante señalar por ejemplo que va a ocurrir en el fuerte tiuna donde está el alto mando el alto mando del arco régimen donde duerme maduro y hojado a vino lópez los magistrados del tribunal supremo los diputados principales pues yo no sé si hasta henry ramos y toda esa pandilla que apoya en el arco régimen también estará teniendo un espacio a él pero también está ahí hay presencia de casi 4.000 o 5.000 cubanos con sus familiares yo pregunto le van a dar espacio ahí a las milicias a los milicianos que la mayoría la mayoría de ellos viven los sectores populares y que potencialmente son personas que pueden adquirir él con una relativa facilidad